Hoy vamos a ver el tema del Probe Owner Ok, antes de comenzar te recomendaría que te suscribas donde está el botoncito de suscripción Actives tu campanita para poder seguir cada uno de estos videos Seguimos Ok, entonces nosotros interpretamos el concepto de Probe Owner No como el responsable del que el proyecto suceda Sino en realidad como aquel que va a recibir la mayor cantidad de aprendizaje alrededor de ciertos videos Hola, me llamo Marino Ya saben de que yo he intentado detener a ustedes Como saben En Kingdom a fuerza intentamos que todos los perfiles sean dueños de algo Algún proyecto En realidad no debimos de hacer un proyecto Tenemos que por lo menos hacer unos 12 a 15 proyectos cada mes Porque si no, no hay facturación Pero intentamos de que cada proyecto también agregue conocimiento y enriquezca a cada persona Incluso Daniela es owner de algunos proyectos Por ejemplo, ella tiene el tema de sus hamsters El cual fue un proyecto que duró curiosamente mucho tiempo Casi 6 meses Tengo otro Tengo otro Sí Papi, ¿tú me puedes hacer al cortar eso? Ya, igual lo tengo grabado Chico, chico Chico, chico A ver, vamos a ver Chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico, chico Yo ya está No, gracias Gracias No, de nada No, de nada Y ahora está a cargo también como owner de la crianza de sus hamsters Está simple Está simple Ya lo reality Está simple Ahora está viniendo Estevio Decidimos ponerlo como owner del proyecto de Lima Mural Y en realidad ha hecho un trabajo muy chévere Ahí van unas tomas Adicionalmente en el tema de docencia en Toulouse también sucede Y intentamos que en cada clase como son sesiones de 5 horas Puedan ejecutar algún proyecto a su estilo, a su manera Y el resultado siempre es como que bastante sorprendente Nos vamos detrás de la pantalla dándole la espalda a Vivi Espero que este video te haya ayudado a entender un poco más acerca de los roles del pro owner Y también cambiar un poco la perspectiva No simplemente es ser responsable y punto Sino de pronto puede ser que es la persona más apasionada O la que quieres que aprenda acerca o herede el proyecto Y si te encanta ese contenido y quieres apoyarlo de cierta manera Tenemos ahí unas libretitas Que puedes conseguirlas mandándonos un inbox O viendo el link que está en la descripción También podrías darnos ahí unas cuentas moneditas en Patreon Entras y donde dice agregar monto pones todo tu dinero No perdamos el contacto No dejes de trabajar duro y tengamos genial día No, 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 no no, 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 no me. Example 2 No, 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 no.